¡Felicidades! Solamente es agüita caliente, guajitas, te lo tomas, lo disfrutas, me encanta porque da mucha energía, porque es de energía, y el sabor es lo fascinante. Y puede ser como en frappé, y puede ser tomado como en gelitos y como en que hay gente que lo toco, yo no lo tomo fuera. De hecho, cuando voy a la playa, no, 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 no tomo cabello, yo soy gos. Gos. Ahora es el momento. Gos. 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 Gos.